Viejo, ¿y por qué no va donde su hermano y le pregunta que por qué? Porque yo mire, me pregunto que por qué usted vive en esta casa conmigo, porque mire la casita, allá se calle, ve. Y su hermano allá en aquella vivienda bien bonita. Mira, vieja, yo allí no puedo hacer nada, pues si fuera voluntad de mi viejo, pues. Pero no, es que no tiene que ser así las cosas, pues. Porque mire, nosotros nos habíamos acompañado más antes y que se acuerda que hacíamos tamales para ir a vender. Y todavía su papá veía eso, que nosotros como nos rebuscábamos y nos dejó en este volado, que antes no me ha picado una chincha y hay de tantas cosas que allá hay. Sí, vieja, pues, acuérdate que, pues, así que soy Diosito, que quiero dejar este pedacito, pues, al menos nos dejó de vivir. Y acuérdate, si yo me pongo, pues, a reclamar a mi hermano, pues, podemos causar un gran problema, pues, y la amistad. Y acuérdate que han habido parejas familiares, pues, que son hermanos, que se han llegado hasta pilinguinar, mira, a darse todo. No, 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 pero no, yo no estoy conforme con esta casita en la que estamos. ¿Por qué no lo sacamos a ellos y que se vengan ellos para acá y nosotros nos vamos para allá, pues? ¿Por qué me decís eso, hombre? Si él es mi hermano, no puedo hacerle eso, hombre. No, pero es que no, imagínese que nosotros ya vamos a tener un bichito y nosotros cómo lo vamos a tener ahí en esta casa. No sé, pero no se está en ningún forma, hombre. Más que mire, ve de tierra y aquella por lo menos tiene allí cementito que le han puesto, ve. Esto está más bonito, ya, mira, a ver, hasta palitos nacen ahí adentro, mira, está más bonito. Es que por esa mentalidad que tiene no prosperamos nosotros. Mira, ahorita se va a ir y le va a ir a reclamar a su hermano y dígale bien las cosas, oiga, ponga las cosas ahí sobre la mesa, oiga. Buenas. Buenas, ¿cómo le va, todita? Por aquí, mire, barriendo anda. Ah, sí, sí, andamos haciendo la limpieza, que ahorita que la mujer se ha ido para allá a lavar ropa, entonces yo aproveché aquí para tenerle bien limpia la casa cuando ella venga. Ah, a usted lo deja haciendo las cosas, ¿verdad? Sí, como a veces, pues, a ella le salen lavaditas, y por ejemplo, yo ahorita que no estoy trabajando, ya llevo 15 días que no voy ni siquiera al Guatal, porque como ahorita ya se acabó todo lo de la milpava, entonces me quedo aquí haciendo la limpieza, y a veces le tengo ahí el almuerzo. Está bueno así ayudarse mutuamente, pues, porque son pareja, pero, pero mire, be, yo viera que iba pasando, y ahorita estoy pasando por, viera que un momento bien, bien, así como bien difícil. Y eso, siéntese. No, no, gracias, yo ya me huiré, este, solo quería venir y... ¿Hay algo en lo que yo le pueda ayudar? A ver si tengo ahí algo, no sé, cualquier cosa, ¿usted puede decirme? Pues yo, yo creo que lo que le voy a decir que no le va a gustar mucho, fíjese. Ah, chis, ¿y eso como por qué? Es que mire, pues, usted sabe que yo, yo estoy acompañada con, pues sí, con, con su hermano. Pues sí, usted, usted, es como nuestra familia, pues yo siempre la he tenido así con un gran aprecio. Sí, pero mire, be, es que lo que pasa que como la Rosita, dice que va a ser lavada y, y en realidad yo creo que ni va a hacer eso, porque yo me he dado cuenta de que, de que le anda con, le anda coqueteando al, al, al Armando. Y me está diciendo que la Rosita le anda coqueteando a mi propio hermano. Sí, pero no, no hable fuerte, que viera que, que yo, yo vengo con aquello en el pecho que, que yo, mire, yo me he pegado una chillada cuando yo me di cuenta y, y yo ya no sé qué hacer y, y me doy una gran cólera, porque yo, yo sí quiero al Armando y, y, pues yo le venía a contar para que, para que usted me ayude, porque es bien injusto que usted haciendo limpieza, ay, y ella por allá, y yo allá también haciendo las cosas en la casa para que el otro me esté viendo la cara de pasmada a mí, tampoco me voy a dejar, entonces, yo le quería decir de que, de que, yo nunca pensé que la Rosita fuera capaz de hacer tal que cosa, yo he tratado de hacer un buen hombre con ella. Sí, pero no le va a decir nada de que, yo le he dicho lo que le quiero decir de que, ¿por qué no usted y yo nos, nos juntamos así y nos vengamos de ellos dos, porque eso es bien injusto que nos estén haciendo eso? Pero yo no soy de esa clase de calaña como siempre. Pero mire, ve, pase, pase para acá adentro, yo le voy a seguir contando, venga, venga. Uy, viejo, no me vaya a golpear. ¿Y qué le pasa? ¿Qué han dejado por aquí? Para la casa voy ahorita. ¿Y dónde viene usted, pues? Es que, mire, ve, yo, yo no le quería decir. ¿Y qué, qué, qué? Ya me está asustándome, ¿qué le pasa? Es que viera que yo, como yo le dije que iba a ir a comprar allá a la tienda, ya ni logré llegar porque como iba pasando ahí por la casa de su hermano, y pasé donde la Rosita que me dijo que tenía unos huevos indios para poner, y como yo quiero echar a la Juana ahí que tenga los pollitos, y pasé a preguntarle. ¿Y qué, qué pasó? Y no estaba la Rosa, no que solo estaba su hermano. Ah, ahí estaba él, pero... Mire, ve, yo no le voy a decir esto porque, porque tenga problemas con él, porque no me gusta verlos emproblemados ustedes dos, pero... ¿Qué pasó? No me quedo con cosas, dígame qué pasó. Yo iba pasando y cuando yo le pregunté, y me dijo que la Rosa no estaba, que andaba lavando, me dijo, y me agarró de las manos y me comenzó a forcejear así, miraba así, y me quiso agarrar y me quiso haber llegado para adentro, pero yo me le jale y salí corriendo. ¿Cómo? El percio está pasando. Eso lo hizo él. Sí, sí, mi amor, pero mira, no te pongas así porque, porque yo no los quiero ver emproblemados ustedes dos, entonces, mejor no le vayas a decir nada. Ay, se me atentó en la cola al pigre. Viejo. Este mi hermano, porque... Viejo, no, tranquilízate. Yo jamás le he hecho una canalla a abejo, y él sabe que yo le he respetado todo el tiempo. Mire, la verdad que yo, hoy sí, hoy sí le meto el cuerpo a este, porque demasiado, como sea. Viejo, viejo, tranquilízese, mire, ve, no le vaya a decir nada, yo le estoy diciendo esto porque, pues sí, porque usted tiene que saberlo, pero no le vaya a decir nada, mejor dejemos las cosas así, y le dejémonos de allí, y ni le vaya a hablar ni nada. Oiga, no le vaya a decir que yo le conté, porque me da un poco de miedo que, que, que vaya a pasar después. ¿Qué vaya a pasar? Esto sí se ha pasado. Pero, pero, tranquilo, viejo, tranquilo. Yo, no te pongas así. Va para la casa, yo ya voy a ir con, con la leña. Pero no voy a ir a hacer nada, oiga. No me pasa a apagar. Vámonos. Vámonos, salí. Vámonos. ¿Qué es la bulla que vos tenés? ¿Por qué voy a estar tan bajo vos? ¿Qué estás hablando vos? ¿Y por qué vos andás allí, agarrando a mi mujer, dice que, a la fuerza no querías agarrar vos ahí. ¿Qué, qué basura venís hablando vos, va vos? Así me llegó a decir, y mirá, yo le prometí que no iba a venir, pero este no lo puede quedar así. Quiero que me explique bien poco, hombre. O sea que yo soy el que ando agarrando a tu mujer a la fuerza, va. Vos sos nosotros. Ah, no soy yo el que ando coqueteando ahí con mi mujer, va. ¿Cómo? ¿Qué crees capaz de eso a mí? Te creas vos y mucho más. Ajá. ¿Nieve? Me quedaste, me quedaste sin tierra. Vállate mejor. ¿Nieve? Ahorita ustedes dos me van a aclarar algo. ¿Pero cuál es el pleito? ¿Cuál es el pleito? Este se me janta, mire, se anda metiendo con mi mujer, mire, me la anda acosando, mire, y mi mujer es incapaz de andar allá, haciendo algo malo. Es un gran poco hombre vos, fíjate, ustedes dos, ustedes dos son los que se andan comiendo y a mí me quieren echar esos platos. ¿Cómo? ¿Cómo que yo? Sí, vos andas con el coqueteando y te andas encerrando allá en la casa. ¿Vos crees que no ya me vinieron a decir? Es un poco hombre vos, esa mujer es buena mujer, mira, que tenés, mira. Ah, sí, ya la probaste, ya la probaste, por eso estás hablando, va. Pero es que, no me estés tocando y ni siquiera me estés dirigiendo la palabra. ¿Cómo va, crees que yo le voy a hacer eso? Pues, ¿Cómo se le ocurre? Si yo a usted lo quiero. Yo a usted lo quiero, sí. Yo a él lo respeto, él, él. Ajá, sí, no acabas de escuchar lo que dijo. Mira, es una buena mujer, ¿sabes qué? Agarra esta mujer y te la llevas. Y vos sacas todita tus cosas y no te quiero ver aquí en la casa y olvídate que vos tenés. ¿Sabes qué te digo yo? Es cierto que vos sos mi hermano, pero para mí vos has muerto, divén, has muerto. Mira, ahorita vamos a agarrar las cosas y te me vas de la casa, mujer con colina. ¿Qué es la cara? ¿Viste? Pero viejo, mire, yo le aseguro que eso no es así. Pues no me importa, váyase para allá y no quiero que vuelva, oiga, se va para donde sus tatas o yo no sé para dónde, pero yo mujeres con colinas aquí no quiero. Pero para allá, le dije, no le quiero volver a ver. ¿Qué te digo yo? Olvidarte que vos tenés un hermano. ¿Sabes qué? Vos te olvidás que tenés hermano, para mí vos sos muerto. ¿Oíste? Es. Estás. Vos te olvidás que tenés hermano. Vos, para... Olvidarte que vos tenés un hermano. ¡Yo! ¡Yo! No, no me paga, ya no lo vamos a poder. Vos te olvidás que tenés un hermano. Lo que tenés un hermano. Gracias.